La importancia de donar sangre. Una persona puede donar sangre hasta cuatro veces al año sin poner en riesgo su salud. México cuenta con 556 bancos de sangre, de los cuales el 81% recolecta menos de 5.000 unidades por año. Desde 1987 la Ley General de Salud prohíbe vender sangre o comercializarla. México ocupa el último lugar en Latinoamérica en cuanto a donación voluntaria de sangre con una tasa del 5.19%. Para donar sangre se necesita ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y no haber ingerido alcohol en las últimas 48 horas. Soy Cintia López, yo Influyo.